Los vallanazos de Siloeda hacen un banquete, la sabiduría de la naturaleza, mire como lo devoran en segundos, claro esto es una gallina que echaron ahí en una bolsa y la descubrieron y mire todo este rito para comerse en un par de segundos despedazaron los vallanazos de Siloeda devorando una gallina rápidamente, mire todo lo que hacen, pelean entre ellos hoy es domingo primero de noviembre 2020, ya entramos en la recta final de este año, mes número 11 y mire como devoran pues los vallan para un lado, a esta gallina estos son unos buitres completos, familia los buitres, gallinazos, los chulos como le dicen en Bogotá o en el Tolima ya se les fue el agua, si se les va la profunda del agua ya así pierden el año los gallinazos de Siloeda la sabiduría de la naturaleza la fauna silvestre acá en Siloeda ya se les perdió mire, se les va a hundir, ah volvieron y lo sacaron una maravilla ver la naturaleza se lo quieren quitar del otro pico y se van volando se lo comen en el mismo sitio porque podían llevárselo hacia otro sitio y ese que está solo ahí como que es el más como que es el más fuerte porque casi nadie se le rima los gallinazos de Siloeda devorando pues esta pieza un pollo o una gallina que lo traen en una bolsa la sacaron de la bolsa y mire ahí como como en medio de la discusión de ellos en ese rito el más fuerte es el que come más ahí llega una garza a unirse pues a la comida y no creo que la van a dejar arribar sería interesante si la garza va a buscar enfrentarse allí no, ella está buscando comer por otro lado esta se acomodó aquí en unos plásticos para poder comer también hay un pedazo de carne también pero del otro lado la garza se hacen amague porque no se golpean, no se pican el más fuerte es el que mire la amenaza corre los gallinazos de Siloeda ahora que nos movamos se van a mover como nosotros ellos también se mueven pero vieron que el lloro subió una amenaza tanque de saneador de la quebra agua rusa que conecta el río Cañoraleo ahí pelean a ver quién se queda este otro está aquí pendiente para cuando tenga la oportunidad llegar allá a picar los gallinas son de Siloeda dándose un festín con una gallina una gallina que han tirado pues a la quebrada la sacaron de la bolsa plástica y ahí están los gallinas son de 1 de noviembre de 2020 Acá en el tanque sanador Estamos haciendo el video del reporte de esta quebrada De este tanque sanador de la quebrada Guarrús Y encontramos pues esta escena De esta alimentación de estos Animales que nos ayudan a A que estos animales no se pudran Sino que ellos se los comen Ya que a todo el mundo le decimos acá pues en Siloé Y el resto del mundo Cali, Valle del Paco de Colombia Que cuando vean los gallinazos No los maten, no los golpeen Que mire lo que hacen ellos Contribuyen a limpiar Los espacios Los seres humanos que somos Los tarados que botamos estos animales A las quebradas Ellos se encargan de limpiar Práticamente ya no tienen los huesos Pero siguen peleando por la comida No se ponen de acuerdo Para comer cada uno un pedazo Y lo que es que es Es una característica de ellos Sin nato en ellos pelear Pelear por la comida Y se les va al agua Bueno este ha sido un video hermosísimo De los gallinazos Cuidemoslos Si lo voy a decir Y te voy a ir para el mundo entero A veces hay unos más fuertes que otros Los otros de miedo Se amenazan con el pico Pero no se golpean Pero ese es el rito De la comida de ellos No son muy unidos Para comer Como no son cazadores Sino que son Aves de rapiña Entonces por eso Por la rapiña Hace la conducta de ellos Mire, mire, mire Saca corriendo Para poder comer tranquilo No son muy familiares Los gallinazos Ya prácticamente Le dejaron los huesitos Hasta por la posición Pelean Este no le da miedo Y se queda comiendo Si lo es Si te ve para el mundo entero Así comen los gallinazos Si lo es Si lo es Si lo es Si te ve para el mundo entero Gracias.